Porque gracias a ustedes por lo que seguimos creando Y por lo que decidimos gozar este día con ustedes De verdad, muchas gracias a ustedes y para nadie Que sabroso Como D-Way a echarle pique Le voy a arrodillar y no pa' que me suplique Eso está dulce como chicle Tú y yo podemos ser como Jordan y Pippen Pero sin el anillo, si yo te pillo Te voy a jurar que esta noche te martillo Rastri, rastri, rastrillo Vamos pa'l cuarto, te desvisto y te maquillo Porque tú eres mala, tú eres mala Nadie me lo dijo si te ve en la cara Mala, cosa mala Llevas pa'l de trago y ahora quién te para Así que muévelo, muévelo Lo que tiene atrás pa' comértelo Muevelo, muévelo Si me lo enseñaste pa' dármelo Así que muévelo, muévelo Lo que tiene atrás pa' comértelo Muevelo, muévelo Si me lo enseñaste pa' dármelo Ok, vamos de la disco pa'l motel Si te gusta le damos replay Tengo curiosidad, dime si esto y no te pasa No te hagas más que tú no eres guasa guasa Yo la voy a soltar y me dicen que no Me le pegué, a veces le gustó Se vuelve loca, ya bebé de todo Me pidió mi Instagram, me buscó y me siguió Yo la voy a soltar y me dicen que no Me le pegué, a veces le gustó Se vuelve loca, ya bebé de todo Esto me dio marea pero no se quitó Porque tú eres mala, tú eres mala Nadie me lo dijo si te ve en la cara Mala, cosa mala Llevas pa'l de tragos y ahora quién te para Así que muévelo, muévelo Lo que tiene atrás pa' comértelo Qué sabroso Muévelo, muévelo Si me lo enseñaste pa' dármelo Qué sabroso Así que muévelo, muévelo Lo que tiene atrás pa' comértelo